Bueno, estamos para cerca del ring con Sebastián Chávez, quien acaba de ganarle a Eric Torres acá en el Club Los Índicos de Moreno. Bueno, Sebastián, una pelea muy dura, un primer asalto donde te sorprendió a tu rival, me imagino, por la potencia, pero que terminaste ganándola muy bien. Bueno, es noche, primero que nada, y sí, la pelea bastante dura, muy fuerte el rival, recibiendo y tirando. Nada, contento por la victoria, estoy bien, trabajando bien, así que contento por esto. ¿Te parece, Sebastián, que tu persistencia en cuanto a la técnica, caminar bien el ring, hacer tu boxeo, fue lo que finalmente te terminó dando frutos? Y conectaste una muy buena mano que empezó a inclinar la balanza en el tercer asalto, una derecha larga, ¿no? Sí, nada, estamos trabajando, tenemos variantes para todos los tipos de peleas, así que creo que estamos preparados para cualquier rival. Me preparo para boxear, pelear, todo lo que salió en el ring. Enfrentar rivales así, que vayan al frente, que te propongan y que te exijan, también te sirvo vos, ¿no? Olvidar de que sí, a mí me re sirve exigirme al máximo, ver para qué estoy, para qué no estoy, yo me siento confiado y nada, con ganas de seguir buscando rivales de nivel. Bueno, hace poquito que debutaste profesional, me imagino obviamente que este cierre de 2018 te tiene muy contento y se vienen cosas muy importantes para el 2019, ¿no? Sí, sí, la verdad que muy contento por la pelea que tuvimos este día, muy fuerte la verdad, ¿no? Contentísimo que se venga todo lo que tenga que venir. Bueno, la gente no solamente vino a apoyar a Diego, sino que te vino a apoyar a vos, ¿cómo cayó el aliento? Repito, la verdad que la gente que acompaña es siempre la mejor, contenta. ¿Ahora a ver a Diego? A verlo a Diego, que va a andar bien también. Bueno, felicidades. Gracias, amigo.